Bueno amigos, pues Cristiano Ronaldo mete un hat-trick en la primera parte contra el Damak y como se los dije voy a hacer videos de los partidos en los que Cristiano meta más goles simplemente ver su resumen de goles por cosas como estas que te voy a comentar donde si Cristiano hace un hat-trick y tú ves a tipos como lo cuenta Nahuel aquí que es una cuenta de Twitter que habla mucho sobre Cristiano y en DirecTV Sports, creo que es DirecTV Sports antes de los 10 minutos decían los comentaristas es claro que la motivación de Cristiano Ronaldo acá es el dinero veremos cuánto aguanta en un fútbol que no acompaña a su carrera y bueno, sí, Nahuel aquí está hablando de que cuánto aguantó Messi que en la liga francesa metió solamente 6 goles yo creo que esta comparación no debe hacerse o sea, la liga francesa es una de las ligas top más malas por así decirlo pero no podemos comparar ahora con la liga francesa sin embargo, la parte importante de esto que está comentando es que los comentaristas dijeron ya empieza a impacientarse ese R7 al ver que sus compañeros no lo abastecen y dice, él hace la pregunta como impaciente a los 8 como cuestionando a los periodistas pero acá abajo lo sigue diciendo Cristiano juega al FIFA modo fácil en esta liga y en este sentido sí creo que puede haber una cierta comparación con la liga francesa porque también jugar en la liga francesa es jugar al FIFA modo fácil tal vez estés todavía más fácil yo tengo que decir que mi opinión en ese sentido amigos o sea, yo lo he reconocido siempre Cristiano no debería estar ahí a mí me causa tristeza ver que meta 3 goles porque sé que esto lo debería estar haciendo en Europa y entiendo las críticas pero me da muchísima risa que estos tipos en el fondo están reconociendo que Cristiano está para jugar en Europa y en el fondo espero que lo que ellos están diciendo de a ver cuánto tiempo dura Cristiano en Arabia pues se cumpla como eso o sea, que Cristiano pueda regresar a Europa porque estoy convencido de que él la puede seguir rompiendo o sea, más allá de que la liga sea fácil creo que podemos notar que sigue teniendo esa puntería que muchos decían que perdió en cuestión de semanas en el United cuando evidentemente solamente fue víctima de dos tipos sumamente estúpidos como Ten Hag y sobre todo Fernando Santos en el Mundial que no le dieron más ritmo de juego simplemente le hacía falta jugar más a Cristiano y yo espero justamente eso que se pueda cansar acá pero como se los he dicho no les quiero decir que lo va a terminar haciendo pero ojalá suceda y pues al final qué triste que estos tipos tengan que narrar partidos que no quieren narrar así como en la Serie A lo tenían que hacer qué triste que sepan que están narrando esto ellos por dinero de su compañía en la que trabajan ellos tienen que hacer esto para poder comer tienen que ver a Cristiano y tienen que criticarlo cuando deben saber que todos los que están viendo estos partidos es por Cristiano Ronaldo en el fondo esperemos que la empresa que quiere ganar dinero con Cristiano haciendo esto se dé cuenta que la mayoría de las personas van a terminar viendo estos partidos poniéndole en silencio van a poner mejor a Ariel y Pillo que poniéndolos a ellos o sea yo no sé cuál sería el problema de tratar esto como ver un partido de la MLS o sea así como narran partidos de MLS y te presumen un golazo de Zlatan no sé qué les costaría hacer eso pero bueno voy a decir que estoy contento de que Cristiano esté metiendo goles por lo mismo que vuelva a ser el Cristiano que era antes del Mundial el de esa entrevista el que quería competir y si ya no logra volver a Europa lo que sea pues bueno al menos yo tal vez no disfrute tanto ver esto pero sé que hay personas que lo pueden disfrutar y va a llegar un punto en el que ya no va a haber nada de Cristiano así que nada amigos a seguirnos divirtiendo con las lágrimas de otros que no paran de llorar y de seguir a Cristiano incluso más que uno en Arabia ustedes pongan acá abajo qué piensan recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!